Hablando de orgánicos, vamos a traer aquí a Kiki Usales, que viene a hablar de algo que nos pasó ayer. Ayer estamos con Paulina Rubio, hoy tenemos a la chiqui, y bueno, ayer oíste esto chiqui, que tienes que hacer esto con nosotros más adelante en algún momento. Invitamos a Paulina Rubio a hacer la madrugada de nuestro show, y justo antes de comenzar la transmisión, ella hizo algo que ella hace con su equipo de trabajo antes de cualquier gran presentación. Cuéntanos Kiki. Claro que sí Mari, cuando nosotros le dijimos, danos la patadita de la suerte, ella dijo, no, les voy a hacer este ritual. Consistió en agarrarnos de las manos y sincronizamos todos nuestros corazones en menos de 30 segundos. ¿Cómo así? Vamos a verlo. ¡Wow! Antes de empezar nuestro primer show desde la nueva casa de Telemundo Center, nuestra supermadrina Paulina, en lugar de darnos la patadita de la suerte, nos dio la vibra de la suerte. Cuando sientas la pulsada, lo sigues mandando. Nos agarramos de la mano. Y Paulina nos enseñó su ritual de unificación, que hace antes de comenzar cada concierto. Ahí va, otra vez. No se pierda en el sitio. Para que todo fluya con la mejor energía. Esto es un ejercicio para unificar nuestro ritmo cardíaco. Lo vamos a hacer un minuto. Cierren los ojos. Nada más sientan cómo vamos fluyendo con la misma energía. Cuando sientas el apretón, lo pasas a la izquierda, a la derecha. En un minuto sentimos como nuestros ritmos cardíacos se unieron y nos llenamos de una corriente de buena onda que pasábamos de uno a otro. Lo hicieron bien, ¿eh? Eso ya, eso ya. Estar todos un poco unidos. Nos ponen el mismo ritmo cardíaco. Terminamos más unidos, como el latido de un solo corazón al rojo vivo. Nueva casa, nueva vibra y todo nuestro amor para continuar llevándole a ustedes lo mejor de cada uno de nosotros. Ahí yo estaba haciendo así porque se me puso la piel de gallina. ¿Qué ustedes me sintieron? Pues mira, yo sentí como que estaba en una nube, como bien relax. Sí, sí, bien. Era como rara la energía. Como uno se sentía como que cuando respiras hondo y te llega acá, te crea el aire en el pulmón, ¿no? Y como con penetrados todos. Fue una cosa muy mágica que pasó muy rápido. Sí, nos costó, ¿eh? Nos fue tan fácil porque fue en el segundo intento. Claro, hubo que agarrar. En el primero cuando se estaba agarrando la mano a ti. Quique ya rompió todos los ritmos. ¡No! Yo le hice bien, tú pensabas que iba tan rápido la energía. Bueno, bueno. Explica que aunque esta pareja se ve muy bien a futuro, pueden tener algunos tropiezos familiares. Yo le recomendaría a Megan siempre tener muy buenas relaciones.